Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. Hoy es 14 de diciembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Última sesión de control al Gobierno del año en el Pleno del Parlamento Andaluz con el foco puesto en la política nacional. Los acuerdos de Pedro Sánchez con sus socios de investidura han vuelto a monopolizar el debate de los portavoces de los grupos con el presidente de la Junta, que ha centrado sus críticas en los perjuicios que supondrá para Andalucía las cesiones del Gobierno ante el independentismo. Moreno, hecha en falta un PSOE centrado y constitucional tras su aval a la moción de censura que permitirá a Bildu recuperar la alcaldía de Pamplona, y Espadas ha defendido el pacto con estos argumentos. Usted ha sacado aquí un tema que es una moción de censura en Navarra. Usted viene aquí hoy a pedirme a mí cuentas, a mi partido, sobre una moción de censura después de haber presentado en Mijas o en Arenas del Rey dos mociones de censura en Arenas del Rey para que gobierne con alcalde el partido de Vox. Hombre, por favor, hombre, por favor. Señor Moreno Bonilla, no hablemos de mociones de censura que las tiene usted muy cerca y ni siquiera es capaz de defenderlas. El Pleno del Parlamento también ha servido para que la Junta confirme que formalizará su petición para asumir las cercanías ferroviarias tras el acuerdo del Gobierno con Esquerra para el traspaso de los rodalíes a Cataluña. Dos semanas después de respaldar propuestas de resolución en este sentido en el debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que pedirá la convocatoria de la Comisión Bilateral para reclamar estas competencias y el Gobierno le garantiza que recibirá la misma dotación económica y material comprometida para Cataluña. Desde la máxima lealtad al Estado vamos a defender que Andalucía no salga perjudicada por esta operación que han hecho con los independentistas. El traspaso de la gestión de los rodalíes conlleva una financiación previa de 6.000 millones de euros. Si a mí mañana el Gobierno me firma 6.000 millones que le van a dar a Cataluña, este Gobierno, el Gobierno andaluz, también asume las competencias. ¿Sabe qué podríamos hacer con ese dinero, con 6.000 millones? Podríamos hacer una auténtica revolución de las cercanías en Andalucía, en las provincias. Y al cierre, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en Almería, se resiste a demoler 129 apartamentos turísticos que ordena una sentencia en firme del Supremo. El alto tribunal ha dictaminado 20 años después la nulidad de la licencia de obra del residencial Balcón Golf, que la oposición municipal califica como un pelotazo urbanístico. El alcalde, el popular Gabriel Amat, ha criticado en el Pleno a la Junta de Andalucía por impugnar la licencia de primera ocupación en el año 2006, cuando la obra ya estaba hecha y algunas viviendas vendidas, y se ha comprometido a defender los intereses de los propietarios de buena fe. Estamos machacando a la gente. Vamos a hacer todo lo que se pueda para no perjudicar a nadie. Porque compraron de buena fe, cada uno compró de buena fe. Y posiblemente algunos estén hasta pagando todavía. Y no podemos machacar. Nosotros vamos a rajatabla a defender a las 120 y tantas personas. Y eso lo tengo clarísimo.